¿Considera la Junta de Castilla y León que la aprobación del decreto 15 barra 2016 de 2 de junio sobre la actividad deportiva aprobado en pleno verano viene a ayudar a la práctica del deporte amateur no oficial? Perdón, para contestar tiene que encender el micrófono. Tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Disculpe, presidenta. Muchas gracias. Gracias. Señoría, le responderé que, aunque en su pregunta introduce usted un concepto, el deporte amateur, que quizá debiera aclarar para que sepamos exactamente lo que están preguntando, puesto que la regulación se refiere a la celebración de competiciones deportivas oficiales y no oficiales, sin hacer ninguna referencia a la tipología deportiva o a la naturaleza de los deportistas. En cualquier caso, le diré que la aprobación del decreto 15-2016 de 2 de junio, por el que se modifica el decreto de 2005 sobre la actividad deportiva, tiene un objetivo indiscutible, que es velar por la asistencia y la protección de todos nuestros deportistas. Y haciéndolo procurando que gocen de una adecuada atención sanitaria en el ejercicio de la actividad deportiva, en concreto en el ámbito de las competiciones. Por tanto, entendemos que la regulación viene a mejorar nuestro deporte, el deporte Castilla y León. Entendemos que va a mejorar la seguridad y protección de las personas, además de otras cuestiones también necesarias. Una regulación que crea seguridad jurídica, una regulación que ofrece garantías a los ciudadanos y también ofrece garantías al organizador, que ve cubiertas sus posibles responsabilidades judiciales derivadas de indemnizaciones y de posibles responsabilidades por accidentes sin cobertura hasta el momento. En cualquier caso, es una regulación que consideramos mejora y ayuda al deporte Castilla y León y de forma indiscutible a todos nuestros deportistas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Santos Reyero. Sí, señora consejera. Por eso había modificado mi pregunta y ahí le he dicho amateur no oficial. Miren, durante los últimos tiempos por toda la geografía de esta comunidad son realmente numerosas aquellas competiciones de carácter amateur no oficial, donde los que quieren dedicar su tiempo a la práctica deportiva sin mayor pretensión que la de competir de forma no profesional pueden hacerlo habitualmente. Permítame que le diga que solo en la provincia de León podríamos nombrar más de siete competiciones de este carácter, solo de un deporte como el fútbol sala y un número que seguro puede llegar a superar el millar de usuarios solo para esta práctica deportiva. Ligas y competiciones que no auspiciadas por las federaciones como tal aportan un valor al desarrollo del deporte como mínimo del mismo nivel y sin las subvenciones y ayudas públicas que disfrutan otras entidades federativas. Ustedes, basándose o basando esta modificación en la necesaria protección sobre la asistencia sanitaria correspondiente o sobre la responsabilidad civil frente a terceros, acaban de legislar no para adecuar la normativa favoreciendo la práctica deportiva, sino, permítamelo, para dificultar el deporte no oficial y amateur, para dificultar cualquier práctica deportiva que no esté auspiciada por la federación correspondiente. Es verdad, me dirá usted, que existe la necesidad de regular esa asistencia en esas competiciones no oficiales. Por cierto, una práctica no de ayer ni de anteayer, sino de muchos años, sostenida durante toda la historia por un sistema sanitario público que no diferenciaba entre el que hace habitualmente running y en el que juega una pachanga de baloncesto. Una práctica, señorías, que surge primero del más puro estilo amateur y lo que es más importante, de la necesidad de abaratar costes en mutualidades, arbitrajes, gastos federativos y demás consideraciones del deporte federado. Pero fíjese, sin entender cuáles han sido los condicionantes de aplicar esta modificación legislativa en este momento y no en otro, puedo aceptar ese objetivo de normalizar y equiparar el riesgo por accidentes deportivos en competiciones oficiales y no oficiales, siempre y cuando lleven consigo propuestas para que impidan la desaparición de las mismas. Por ello, quiero preguntarle hoy, aprovechando esta ocasión, si tiene previsto alguna medida para que todos aquellos deportistas de Castilla y de León, no oficiales que ahora hacen deporte, no dejen de hacerlo, bien por la dificultad en encontrar la mutualidad que les asegure, o bien porque el coste de la misma sea tan alto que impida organizar esas competiciones o torneos. Quiero preguntarle si son conscientes del daño que sobre el deporte no oficial puede causar esta normativa. La decisión de esta ley, me gustaría preguntarles si es producto de alguna consulta con alguna federación o de alguna federación de asociaciones. Y la última pregunta, quiero preguntarle si ven ustedes diferencia entre quien sale en bicicleta cualquier día y quien sale en bicicleta compitiendo en un torneo de verano en cualquier fiesta de pueblo. Le voy a ser sincero, no dudo de su voluntad. Lo que sí me cuesta entender es por qué somos capaces de generar normativa que suponga dificultades a esos torneos amistosos, a esos torneos no oficiales, a esas prácticas deportivas sin ánimo de lucro, que en muchos lugares son una de las actividades más saludables para nuestros jóvenes, contra las drogas, contra el alcoholismo, que en la mayoría de las ocasiones sirven para desarrollar a cabo, presidenta, para desarrollar modelos de compañerismo y amistad que generan en muchos casos procesos de desarrollo cultural en el medio rural y, sin embargo, permitimos otras prácticas mucho menos saludables y menos instructivas. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, quiero comenzar respondiendo a su pregunta. ¿De dónde trae causa esta regulación? Bien, pues esta regulación deviene de un mandato de la Cámara, un mandato que fue aprobado con la unanimidad de los grupos parlamentarios y permítanle que lea palabras de su compañero Alejandro Valderas, que decía textualmente Es para el Grupo Mixto un alto honor votar a favor de lo que ustedes van a hacer, que deben hacer desde hace 11 años. Si han decidido tirarse a la piscina de hacer este esfuerzo, pueden contar con nuestros dos votos. Se refiere a los votos del Grupo Mixto, Izquierda, Unidad y UPL. Por fin, seguía, vamos a instar a la Junta que haga una norma específica para las pruebas deportivas no oficiales. Y tenemos una razonable esperanza de que nos van a hacer caso esta vez, aunque tarde promuevan una norma muy necesaria. Estas son algunas de las cosas que dijo su compañero Alejandro Valderas. Y estas Cortes aprobaron por unanimidad una proposición no de ley en 2014, que da lugar a esta regulación. Por tanto, actuamos siguiendo el mandato de la Cámara. Una norma que ha sido redactada con la colaboración activa de federaciones, de clubes deportivos, además de con la Federación Regional de Municipios y Provincias. No quiero que quiera usted afear ni el trabajo de esta Cámara ni el de todas las entidades implicadas. Entendemos que no es serio el aprobar y apoyar una iniciativa un día y criticarla al día siguiente, cuando además es una regulación que viene a favorecer la práctica deportiva en Castilla y León, que viene a regular y a prestar una atención sanitaria en unas competiciones no oficiales, en lo cual había una laguna. Y quiero señalarle que la obligación de contratar el seguro no es de los participantes, como mal se ha dado en conocer, sino del organizador de la prueba, de la competición no oficial. Y si le preocupan los costes de este seguro, le voy a poner un ejemplo. El coste de asegurar el riesgo de un accidente deportivo para 240 personas durante dos días en una competición infantil es de 0,78 euros al día por persona. Creo que se corresponde la protección con el seguro a cubrir. Y quiero señalarle… Competiciones benéficas no competitivas, por citarle algún ejemplo. Es un apoyo al deporte Castilla y León, es un apoyo y una garantía para los deportistas y para todo el entramado de Castilla y León. Muchas gracias. Gracias.